Es probable que lo que sostiene Sánchez, el presidente, de que no ha gobernado con Bildu, pero ha gobernado gracias a Bildu. Es sorprendente, ahora lo oculta y lógicamente en campaña electoral porque puede perjudicarle, pero es sorprendente y a todos nos sorprendió, por lo menos a mí muy desagradablemente, que por ejemplo una ley que para el gobierno, para este gobierno, para el gobierno del señor Sánchez, era una de las claves, digamos un poco, de su mandato que fue la ley de la vivienda, que la presentasen el partido de E.H. Bildu y Esquerra Republicana en el Parlamento. Es decir, eso sorprende, molesta e irrita teniendo en cuenta los orígenes de este partido. No podemos olvidarlos y no podemos olvidar la provocación que supuso para la campaña electoral anterior que en las listas electorales fueran, no sé si llegaron a ser, ¿cuántos eran? ¿50, 60, 30? 46. ¿Cuánto? 46. Bueno, la portavoz de Bildu estaba condenada por colaborar con ETA, vamos. Que estaban, 10 de ellos, condenados por delitos de sangre en las listas de E.H. Bildu. No se cortan un pelo. A mí me parece eso que tendría que hacérselo mirar el presidente de gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias!